aquí estamos aprendiendo a trabajar la electricidad ya ponchamos los hoyos de arriba de los vídeos donde viene la electricidad principal para el edificio aquí tenemos a la doris que es la experta en manejar este por ley este mega por ley ya se ha vuelto ya se ha vuelto chingona como dicen los mexicanos este es un mega edificio de la amazon está en construcción ahorita adiós bye